Que hay 37 medicamentos que pasan a categorizarse como medicamentos complementarios y por tanto van a adoptar su precio anterior a la fecha de la tarea ordenamiento. Y esto también tenemos que explicar que lleva entonces un subsidio adicional, porque estamos hablando de que si esos medicamentos pasan de un precio inicialmente que no es incorrecto, es el que tiene realmente ahora lo que le cuesta al país, lo que la población una vez que nosotros entonces le hacemos el ajuste a los precios, pues ese precio o esos costos los asume el presupuesto estatal. Y exactamente, y estaríamos hablando de 33 millones de pesos que adicional a los más de 2 mil millones de pesos, pues se están contando.